Hola, soy Jasmine aquí en Olathe Dodge, elegido número uno vendedor de autos en 2016. Aquí les voy a demostrar un 2015 Chrysler 200. Es limited y tiene en frente, corre con las llantas de enfrente. Tiene luces automáticas, tiene rines de 17 pulgadas y tiene botón para laquear y deslaquear las puertas sin llave. Adentro, el interior es negro, es muy limpio. Tiene control crucero, tiene ventanas, espejos y laqueaderas electrónicas. Adentro también tiene control para parquear electrónico, tiene un radio de 5 pulgadas. Adentro también tiene 9 bolsas de aire, corre a 36, estimadamente 36 millas al galón. Para ser usado, tiene solamente 18,000 millas. Tiene mucha vida, es muy, muy limpio, muy nuevo todavía. Otra vez les estoy demostrando un 2015 Chrysler 200 Limited. Corre con las llantas de enfrente aquí en Olathe Dodge. Aquí vengan a vernos. Gracias.